El Express Entry no es una categoría, no te dejes engañar. Es mayo y aquí en Angélica González Blanco Legal Offices hemos decidido tomar este mes para explicarte qué es el Express Entry. Primer mito, el Express Entry no es una categoría, es el método de procesamiento o de evaluación de la clase económica. El Express Entry fue creado en el año 2015 y históricamente el nombre fue como un boom. Yo creo que el genio de mercadeo que decidió colocarle este nombre hizo que se revolviera esta categoría de una forma increíble dentro de las redes sociales. Sin embargo, no es ni Express ni es Entry, quiere decir que no es rápido ni es una entrada rápida. En la parte migratoria no quiere decir eso, no quiere decir que tiene una entrada rápida, es una parte del proceso que una persona dentro de la clase económica tiene que hacer previamente antes de ser seleccionado. ¿Qué quiere decir este trabalengua? Este trabalengua quiere decir que el Express Entry es un proceso de selección que tiene la misión de preseleccionar aquellas personas que puedan ser elegibles bajo la categoría económica, tal como el Federal Skill Worker, el Canadian Experience Class, los Promotion Nominee Program o el Federal Trade Worker. Eso es lo que es el Express Entry. ¡Gracias! ¡Gracias!